La gestión del gobierno este año ha sido pésima ya que no se ha obtenido ningún logro. Con beneficio al pueblo, con beneficio al ambiente, a la sociedad. Yo diría que en general todos estos años ha sido malo, este año ha sido malísimo. El ordenamiento que han estado, que han hecho ellos, las tiendas MNC ha sido un desastre. La gestión del sistema es funesta, yo diría que me falta, porque es un sistema que en primer lugar, digamos, el gobernante no tiene legitimidad, no tiene credibilidad y mucho menos prestigio. Y el sector que lo acompañan, hay sus aportes, sus ministros en funciones, no tienen tampoco la capacidad. Digamos, estamos gobernados por un grupo de incapaces que se montan sobre la base de un discurso, de un finado dictador, y sobre ese discurso, evidentemente quieren, digamos, llevar un proyecto del país que evidentemente a quien único beneficia es a ellos, pero a la población en particular no la beneficia. Sin dudas, el mejor momento, el que más he disfrutado a plenitud como opositor, como defensor de los derechos humanos, fue el 11 de julio, día donde le dimos un claro mensaje a la dictadura Castro comunista. La peor cosa que me ha pasado este año, sin duda, es la continuidad del régimen Castro comunista, imperando con impunidad total. Lo mejor que me ha podido pasar este año fue el 11 de julio, cuando toda Cuba, o casi toda Cuba, se quitó la careta de la mente, las cadenas de la mente, y salieron a las calles a gritar libertad. Lo peor fue ver cómo seguimos pasando hambre y necesidades, ya casi a fin de año, y seguimos en las mismas. Lo peor fue lo de la manifestación del 11 de julio, bueno, porque hasta ese momento llevaba una vida normal, prácticamente normal, como es la vida del cubano, con su carencia y con todas las cosas, pero no fue un momento nada agradable haber caído en una prisión. ¿Fuiste detenido allí el 11 de julio? Fui detenido el 11 de julio. ¿Dónde te detuvieron? En Plaza de Marte. ¿Qué tiempo estuviste detenido y preso? Un mes y tres días. El despertar del pueblo cubano era el 11 de julio, cuando se movilizó en las calles para reclamarles al gobierno cambio y libertad. Lo peor, bueno, que me ha pasado también este año, que a raíz del 11 de julio, yo sufrí un infarto agudo del miocardio. Y en estos momentos me encuentro recuperándome. ¿Qué cambios sustanciales como tal no creo que existen? De hecho, si tenemos en cuenta que el Estado cubano y la sociedad en el sentido general están secuestrados, o sea, el Estado probablemente está secuestrado por una ideología. Y entonces cambios sí creo que están habiendo en la manera de las personas enfocar la vida y sobre todo su visión hacia el sistema que durante más de medio siglo lo ha tenido limitado del ejercicio a sus derechos. Sabiendo y mirando cómo estamos realmente, los planes a veces son un poco inciertos. Quisiera que las cosas cambiaran, que las cosas mejoraran. Que uno pudiera tener todas esas oportunidades que en estos momentos no tenemos como cubanos. Tengo expectativas para el próximo año. La primera es que logremos alcanzar la libertad del pueblo de Cuba. La segunda es que se sigan sumando más personas, que más países sigan alzando su voz en nombre de Cuba y reconozcan que en Cuba hay una dictadura. Es difícil que acá haya un cambio. ¿Por qué es tan difícil que acá haya un cambio? Por la desunión del pueblo en sentido general y de la oposición como tal. Si nosotros no somos capaces de unirnos, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Tengo fe y esperanza en que si este pueblo se une cada vez más, el próximo año será diferente. El próximo año esperamos la libertad de Cuba. LA UNERADORA ¡Libertad!